Hey, ¿qué tal? Yo soy Persevería Andoco. Vamos a visitar a Marco Flores y la Jerez Amor de la Vida Alegre. Qué bonita ver con la piedra de buscar la iglesia. ¿Cómo bailan? No, y tenían esta disfraz y todo. ¡Ánimo, compañeros! ¡Ah, su madre! ¡A la verga, güey! Así que esto se le llama zapateo. Amor de la vida alegre, yo te decía cuando eras mía. Doncella de mis amores eres tan bella como las flores. Saltando también. Pero alguien llegó en tu vida y te robó lo que más quería. Voy por ahí. Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querido. Amor de la vida alegre, tarde o temprano, todo se pierde. Amor de la vida alegre, como se vive también se muere. Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero. Amor de la vida alegre, pero está hablando de una traición. Sí. Quisiera olvidarlo todo, pero aún queda el recuerdo. ¡Ahí te va, chiquitita! 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 Amor de la vida alegre, tarde o temprano, todo se pierde. Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue, me anheló por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Si esta que arroba en varios trajes Por eso eres tan bella como las flores Pero alguien llegó en tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no había querido Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue, me anheló por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Oye, bien energético, la verdad que sí, este tema te empila Sí, me gustó hasta ver el video, los bailes, los traes, todo, todo Sí, 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 estuvo bonito Marco Flores y la Jerez, creo que la verdad es que respondemos a él, está bonito Así que nada gente, espero que se hayan vacilado, ya saben, escuchan nuestras canciones Yo soy Persever y ando con Marani Baby Quiero que sí, estoy sinerg�� Gracias a él, Shouta a recommend Creo que sí, estoy sinergando